Buenas tardes, mi nombre es Fabricio Romírez. Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Bonilla. Hoy vamos a presentar el tema Alma, Corazón y Vida. Yo voy a hacer el punteo y mi primo va a hacer el rodeo. Alma, Corazón y Vida Alma, Corazón y Vida Alma, Corazón y Vida